Propiedad de los logaritmos Yo los logaritmos no entiendo Yo no entiendo de logaritmos Yo no sé lo que es un logaritmo Yo sé que si a elevado a x es igual a b El logaritmo responde a la pregunta ¿A qué número tengo que elevar a? Para que me dé b Que es x O sea que a elevado a x es igual a b Yo no sé hacer logaritmos Es otra forma de expresar una potencia Entonces yo digo ¿A qué número tengo que elevar a? Para que me dé 1, a 0 ¿A qué número tengo que elevar a? Para que me dé a, a 1 Si tengo una multiplicación El logaritmo de un producto es La suma de los logaritmos La división En la recta Si está elevado Se pone delante 1, 2, 3 Un pasito para adelante Si está en raíz Se pone debajo Esto es como el Kamasutra Delante Delante Debajo Detrás Arriba Esto es cambio de base Logaritmo sin nada significa Logaritmo en base 10 Esto también podría ser logaritmo neperiano Que es logaritmo en base ¿Cómo? Siempre X partido A Sí Siempre Si yo digo algo es verdad Siempre Puedo hacer ejercicio En la libreta Voy haciendo uno de cada Para Para refrescar la memoria ¿Borro? Venga Ahora la libreta Venga Y aquí hay 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4 ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? No, pero lo hace bien Que yo lo escribiría Vamos, ya está Pero eso son cosas mías Que porquería letra, ¿no? ¿Verdad? Es presta Que la del instituto O la de aquí Venga Primero van a poner Logaritmo normalito Y los logaritmos Normalitos Se resuelven así Se factoriza Y luego te haces preguntas Tan estúpidas Como ¿A qué número tengo elevado Para que me debo elevado a 4? A 4 Ya la gente Se empieza a asustar Cuando le pones esto Logaritmo iba a decir Eladio Los logaritmos Si logaritmos Los heladios Se ponen debajo En chico Que el señor Para que se va a seguir Esto lo tiene que expresar En forma de Que es 10 elevado a menos 1 ¿Vale? Y esto también La gente se asusta El logaritmo neperiano Es logaritmo en base Sigo Borro No, espérate Este que está muy chulo Este es el más difícil Que os pueden poner Eladio Ya habló el chulo Que todos saben Venga Como suspende al examen Ya verás Simplifica ¿Cómo? Lo factoriza Oh, que me he equivocado Yo quiero que os aburráis con esto El día que os aburráis Es que os lo sabéis Cuando tú ya que hagas las cosas Por hacerla ya aburrido Que te lo sabes Tenéis que ir desobrado Al examen Borro Borro, ladio Ladio, 18 kilómetros El año viene Haremos la de 28 Esto para arriba Aquí en la sierra de aquí No sé ¿Qué? supongo que eso estará tapado venga, me ponen esto sabiendo que el logaritmo en base de 2 de a es 3,5 el logaritmo en base de 2 vale b es menos 1,4 arme esto entonces tú, como eres muy listo e inteligente tú pones que lo que está multiplicando va sumando y lo que está dividiendo va restando no, está equivocado no porque no es una raíz para que sea un cuarto tiene que estar debajo del logaritmo no dentro del logaritmo vale, vale, vale entonces el logaritmo en base de 2 de a es 3,5 y el logaritmo en base de 2 de 4, ¿cuánto es el adiós? cuando estoy multiplicando, dividiendo, poderlo poner todo en la misma raíz y lo hace, que yo eso no lo voy a hacer te lo sabe de memoria que te lo sabe de memoria y el profe es tan flojo que ni lo cambia el adiós si está multiplicando, ¿qué es eso? esto es 1 y ahora la raíz sale fuera dividiendo y ya sustituyo esto que esto lo voy a sustituir porque me da vergüenza, ¿vale? sigo sigo borro ecuaciones o esto no sé hacerlo yo ¿qué hago? probándolo todo también lo sé logaritmo neperiano es la inversa de y ahora esto, como está multiplicando lo puedo meter todo dentro del mismo lo que está sumando es que está multiplicando ¿me explico o no? a ver, la regla es que yo no pues yo lo hago al revés yo hago esto al revés sigo 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 y goladio pero el miércoles podemos hacer una horita de química y repasar todas las fórmulas no, no ooooy ooooy a ver, lo que te digo lo que te quiere es la cuarenta de cita al menos algo de 11 a 12 o a 11 y así ya la reacción y hemos estudiado también por la mañana ¿no? vale sigo lo único es que mañana no, mañana no el jueves te voy a dar de 4x4 vale dice lo mismo pero un poco más pesado tiene que estudiar los rangos también el rango el 19 y el 20 ¿te acuerdas? por Gauss lo puedo hacer ¿te acuerdas? hace 0 por Gauss dice el adiós que ponga esto ¿no? yo estoy de acuerdo con Manuel ahora esto es una suma ¿el adiós tú no dices nada o qué? por 2 logaritmos de 5 de a es que el primero podía cosete menos el cosete menos paréntesis logaritmos de 25 más logaritmos de 20 ¿ahí podemos meter cosete? jiji no pero bueno las matemáticas son firmes eso cuando quiero ya está logaritmos de 2 2 logaritmos de 5 de a menos 5 menos 2 más logaritmos 75 es 5 al cuadrado por 3 ya sustituye cuando digáis sigo ¿ya? tengo el mismo índice puedo separarlo al tener el mismo índice puedo separarlo entonces puedo decir que eso es 5 al cuadrado por así lo puedo separar está apagado el aparcamiento ¿no? eso es extraer radical no hay nada detrás de la tarjeta que malo soy no todo lo mismo es decir esto es ya todo lo mismo hago ecuaciones pero ecuaciones ¿habéis eso 3? ¿esto qué es? pero caerá o no el libro simplifica las expresiones que puedas y que luego me toca llevarlo a mí a las casas ¿y la de dibujo técnico de la nacionalidad? ¿vale nacionalidad? ¿vale nacionalidad? ¿tú a lo tuyo? oye el salamán y cómo se ha hecho ¿cuándo vamos a hacer esto? ¿eh? ¿y cuándo vamos a hacer esto? otra que podéis tener otra que podéis tener otra que podéis tener problemas después te mando fotos si quieres 7 al cuadrado vale los problemas los va a poner mañana tenemos que mirar los problemas más fáciles veremos a ver pero eso hay que despejarlo ¿no? eso es logaritmo de 36 partido de 9 que es 4 la x es 4 esto es 17 por 13 entonces x tiene que ser 17 por 13 ¿sí o no? esto tiene que ser logaritmo de x igual a logaritmo de 36 partido de 9 entonces x tiene que ser 4 ¿lo ve el adiós? aquí queda logaritmo neperiano de 5 elevado a 3 menos logaritmo neperiano de 10 elevado a 2 tiene que dar 5 elevado a 3 partido de 10 elevado a 2 y esto tiene que ser logaritmo de 2 al cuadrado 2 al cubo partido raíz de 25 este 2 va arriba el 25 va abajo porque ya está